Sí, pero vos sabés que la gente por ahí piensa que no se puede, que si vos sos un partido que está en contra del gobierno, o del que está gobernando, no van a poder hacer nada. Pero nosotros tenemos la experiencia como MST en la ciudad de Buenos Aires, donde nuestro candidato Bogotá es diputado, y es el único que está en la legislatura, y ha podido impulsar numerosas leyes que los mismos del PRO y del kirchnerismo le han votado. O sea que si uno tiene las ganas, se pueden lograr muchas cosas, hay muchas leyes que son muy importantes, por ejemplo la que estamos luchando ahora, que es contra la violencia de género, que es una ley que tiene que salir sí o sí para la defensa de las mujeres. Y nuestras dos candidatas, que son Marba Acosta, que es la hermana de Paola Acosta, que fue asesinada el año pasado y que fue tirada a la alcantarilla, justamente vi en el sábado a dar una charla, debate, en el centro comercial acá en de Anfunes, donde por supuesto están todos invitados. ¿A qué hora? ¿Está definida de valores? A las 16 horas. Es muy bueno que vaya todo el mundo, no solamente las mujeres, porque así como ella ya está muy metida en esta problemática, nos va a poder sacarle muchas dudas, y a dónde podemos recurrir cuando nos pasa este flagelo, que es impresionante. Los otros días han matado a una mujer en Santiago del Estero y a sus dos hijitos. O sea, siguen ocurriendo estos casos. Entonces no solamente estamos luchando a nivel departamental, que es muy importante porque tenemos que sacar adelante el departamento y Chile, sino por toda la provincia y por todos los flagelos que existen en la provincia a nivel mujer, a nivel niño, a nivel anciano. Muchísimas gracias.